Mira, mire, por todas estas denuncias que he realizado de manera patriótica, objetiva, resulta que hoy en día me han venido a pintar las paredes del colegio de mis hijos, del barrio, etc., muy cerca a mi casa, y también muchas llamadas que he recibido que deje de ir a los medios, que si no mis críos van a pagar. Ahí está, usted puede observarse en mi barrio, es uno de los letreros que dice, Dogo, Omar Durán, que en paz descanse. Preocupante sí, pero no me causa temor, le cuento casi, mire, y no es por demostrar ser valiente ni nada de esa situación. Hoy casualmente el director de la PELCES estaba en mi barrio con cerca de 100 policías porque se estaba haciendo la reconstrucción del caso de Matador Mamani, lo que había pasado el año 2019, una muerte, y lógicamente han visto toda esta situación, ese soy yo, el que está ahí con mi chamarra roja, apuntando lo que me hacen, cuida a tu crío, un acto de cobardía. Presumo, porque no puedo acusar Casimira, pero presumo que esto viene del general Zúñiga, comandante general del ejército, que usa a miembros del ejército en horas de la madurada como unos viles delincuentes, ir a pintarrajear las paredes y que me haré amedrentarme, no solamente con eso, con llamadas telefónicas, que si salgo a un medio televisivo más, me van a eliminar, me van a matar, me rayan el auto, lo escupen y demás cuestiones, pero eso yo ya lo sabía, Casimira, porque si hago este tipo de denuncias, no me estoy metiendo con gente que no tiene poder, es gente que tiene poder, cuestiono mucho su grado de general, que ayer lamentablemente el señor presidente no debería ascenderlos, por solidaridad al pueblo boliviano, que estamos sufriendo por lo que ha pasado con estos cadetes, pero han estado dos años esperando este ascenso, una semana más que les costaba esperar, hasta que acabe el sumario, o por lo menos la investigación preliminar de la fiscalía, están apresurando grados ascensos y esto es fatal, creo que el presidente, por una buena fuente que tengo, ya tiene conocimiento de muchas cosas negativas del general Zúñiga, que de alguna manera en un inicio se lo compró él, diciéndole que era el salvador, así siendo último de curso, le iba a ser leal al presidente, pero por nombre comandante de ejército, porque el resto eran pititas y que eran personas que le iban a hacer un golpe de estado, en las Fuerzas Armadas no hay pititas, ni soguitas, ni masistas, nada, las Fuerzas Armadas son institucionalistas y se deben al gobierno legalmente establecido, y también a la sociedad, entonces esta actitud es de general, y aparte que la ley orgánica de las Fuerzas Armadas Casimira dice con claridad que debe ser nombrado comandante de ejército, el oficial que tenga las más altas notas, así dice la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y con una conducta intachable, yo tengo la fe y la esperanza, Casimira, que en las próximas horas va a haber un cambio del alto mando militar, ojalá que así sea, porque eso corresponde, el día de hoy van a ascender también en el círculo oficial del ejército a las 7 de la noche, otro grupo de oficiales ya generales, y seguramente de ese grupo se harán cargo de las Fuerzas Armadas como debe ser, yo sabe que Casimira, yo hablaba con muchos camaradas, con muy responsables, y decíamos, dábamos un nombre al azar y decíamos, si hubiera sido comandante del colegio militar, tal persona imposible que pase, y tal persona imposible que pase, pero cuando tú eres un colero de tu curso, uno de los últimos, y eres comandante de ejército, ¿a quiénes nombres a tu alrededor? A los que te has relacionado toda la vida, entonces el comandante del colegio militar tampoco era primero, segundo, ni tercero, ni quinto, ni octavo de curso, los coleros se han hecho cargo, el jefe de Estado Mayor del Ejército, el segundo hombre, es uno de los últimos de curso, o sea, dése cuenta cómo está andando nuestro ejército, primera vez en la historia que se ve esta aberración, que cualquiera puede ser comandante de ejército, y tal vez la gente civil como ustedes, cuando ven militares, piensan que todos los militares son iguales, no es así, hay un 10% de militares que tienen especialidades, tienen otra profesión, son intelectuales, son gente que se ha portado muy bien durante toda su carrera, y siempre en sus primeros, segundos, o terceros, o cuartos de curso, y no puede ser que de la noche a la mañana, aparezca un hombre que se ha robado dos millones del bono, Juancito Pinto, que no sé cómo ha hecho desaparecer su proceso penal, pero tiene que resarcir el daño civil, porque ese dinero es del Estado, y nadie le está diciendo absolutamente nada, y con estas amenazas que me hacen, seguramente quieren coartar a que mi persona no haga nada, pero yo, como digo en todos los medios, Casimira, lo único seguro que tiene el ser humano es la muerte, me preocupa, soy cauteloso, pero aunque usted no me crea, y lo digo frente a esta cámara, a mí no me causa temor, que me eliminen, que me maten, será que esa formación que yo he tenido en la vida militar, pero no me causa absoluto temor, a mí lo que me molesta mucho son dos cosas, que se meta uno con mi familia, y número dos, que lo haga una autoridad de tan alto rango, es vergonzoso esto. Doctor,